Música ok ¡Gracias! 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 Ya está de volver, dice ¡Hummeando! ¡No! ¡Hummeando! ¿De dónde? ¡Vamos! ¿De dónde? Por el fuego ¡Como anillos! ¿Y tu? ¿Muchos? Como él, le digo Pero si tiene humo pero ya la pudimos revisar por el nivel que andais todo tanto, andais con un poquito de aceite no estoy botando así el cual viene fijando ahí por la clara ¿es esa? no, por la clara no, veis, igual no va si, ahí viene o capaz que sea así que haya quedado ahí no, 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 no no, no, no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Venga, toque la cocina Tomalo, 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 toque la cocina ¡Vamos! 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 Tiene un sonero No tenía como que estaba Pero a ver a hacer tocarle bien firme el normal ¿Van? Tócalo bien firme, que nos corre le falta aire ¿no? Si, o pinche Ahí venía, a ver, hasta las hueás ¿No?